La imagen que el libro Los Demonios del Edén pinta del presunto pederasta Jan Sukarkuri es falsa, según revelación de la principal protagonista de este escandaloso caso de pornografía infantil, Edith Encalada Cetina. Cuando una vez nada más le dije a la maestra lo que me había pasado con mi virginidad, con mi relación sexual, etc., me dijo denuncia, le dije no puedo, no puedo ver a alguien que quiero con un papá en la cárcel. Y me reprobó en la materia y me mandó extraordinario, es la misma hija de la chinada, la que inició todo esto y me llevó con las averiguaciones previas. Me grabaron con cámaras y me dijo lo denuncias o te meto a la cárcel. En 1996, con 14 años de edad, Edith conoció al entonces empresario Sukarkuri, con quien mantuvo una relación íntima durante aproximadamente tres años, que con el tiempo le resultó incómoda por la diferencia de edades y debido a que lo veía cuatro veces al año porque vivía en Estados Unidos. Esta versión, que según la víctima es la verdad de este escandaloso caso que recorrió el mundo, es parte de una conversación en un encuentro el pasado 23 de julio, solicitado por la propia Edith para proponer a Jerry una alianza en contra de la intención de la periodista Lidia Cacho de hacer una película de su libro Los Demonios del Edén. El encuentro se llevó a cabo a bordo del automóvil de la cantante, estacionado afuera de un café en la zona hotelera de Cancún, donde Edith hizo un repaso de las irregularidades que en 2003 cometió la directora de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia en Quintana Roo, Lady Campos Vera, quien la amenazó de meterla a la cárcel por cómplice si no denunciaba a Sukarkuri. Ahí, añade Edith en la conversación que fue grabada y de la cual tiene copia luces del siglo, conoció a Lidia Cacho y ella fue quien la llevó a denunciar el caso ante la PGR en la Ciudad de México, donde estuvo encerrada tres horas en un cuarto de hotel, hasta donde llegaron los agentes ministeriales con las declaraciones que le hicieron firmar. En dicha grabación, Edith Encalada propone decir la verdad en el caso a cambio de 200 mil dólares. Hoy la primera de tres partes de esta reveladora charla. Entonces, ¿qué es lo que quedó pendiente? Los 200 mil dólares. Los 200 mil y una propiedad. Y una propiedad. Y un poco más. ¿Cuántos un poco más? ¿Cuántos más? No, es que yo... Considéralo. Edith, yo no puedo... Considéralo. Yo me pongo a tu disposición. O sea, tú me haces un guión y es lo que yo voy a leer en una conferencia de prensa, no aquí, en México, en Estados Unidos. Adiós. Adiós.